Mi familia, estamos agradecidos con el público en general. Ya tenemos una esperanza más de que mi hijo tiene la esperanza de vivir. Les agradezco porque espero que me sane de lo que tengo, de lo que tengo. El pasado 24 de abril, Telemar Noticias le dio a conocer el caso del pequeño José Emanuel de 11 años de edad, quien padece de convulsiones debido a una malformación arteriovenosa en la parte izquierda del cerebro que pone en riesgo su vida. Hoy, a casi una semana, el rostro de Doña Hilda se ilumina con una sonrisa, no solo al ver a sus tres pequeños jugar y convivir en este Día del Niño, sino porque decenas de personas se han tocado el corazón para sumarse a la noble causa, dándole la esperanza de seguir viendo crecer a su hijo. La verdad es que estoy muy agradecida a usted y a todos los campechanos que nos han estado comunicando conmigo. De hecho, desde que salió la nota hemos estado subiendo llamadas, nos han dado medicamentos. La madre del menor asegura que el especialista en la Ciudad de México ya tiene en sus manos el expediente del pequeño y será el 9 de mayo cuando la familia reciba noticias de cómo procederá el tratamiento de José Emanuel. El 9 de mayo va a haber una reunión del Comité de Malformaciones. Ahí va a estar radioneurosurugía, va a estar cirugía vascular y terapia vascular. A partir de esa reunión y de que revisen todo el expediente, él nos va a volver a llamar, así que vamos a estar en espera. Si usted desea apoyar al pequeño José Emanuel, puede donar el medicamento Trileptal en las presentaciones de 300 y 600 miligramos, el cual evita las convulsiones. Realizar donativos a la cuenta 01961-3644-09910 a nombre de Hilda Naluc o bien comunicarse al 981-126-8120. Tengo la esperanza de que se va a juntar. Recibir lo poco que le puedan dar hasta un peso, ese peso nos hace la diferencia a nosotros. Con imágenes de Omar Barrera, edición de Yajaira Álvarez, para Telemar Noticias, Marta Cambranes. ¡Gracias!